Hola que tal amigos, bienvenidos, el día de hoy es lunes de videoblog, seguramente ya checaron el título de este videoblog, como todos los lunes pues trato de estar en contacto directo a través de esta mi segunda cuenta en youtube y el título pues es ese que ya vieron y pues se los puedo confirmar, el gran divo, el señor Juan Gabriel no ha muerto, saben por qué, quédate conmigo, así iniciamos Muchos de ustedes saben que el año pasado, en septiembre, pues inicié, retomé nuevamente la imitación de este gran artista, la verdad es que todos estamos constaternados, todos estamos sacados de onda, yo estoy sacado de onda Perdón, perdón, les decía, estoy un poquito sacado de onda, por eso va a haber muchos cortes en este videoblog y les comentaba que el año pasado la gente que es cercana a mi sabe que retomé nuevamente la imitación de este gran artista, de este gran ídolo para mi Y pues resulta que el día de ayer, domingo, fui a firmar un contrato más para estarme presentando con mi show como imitador del divo de Juárez, el señor Juan Gabriel Esto en Sacualpan, del bello estado de Morelos, voy a estar el primero de octubre de su fiesta patronal y estuve ya firmando contrato y demás Al término, me enteré, como muchísima gente, de que Juan Gabriel pues había muerto En todas las redes sociales, en todos los medios de comunicación, se dio esta noticia Y el día de hoy, pues yo les quiero confirmar que el señor Juan Gabriel no ha muerto No ha muerto por la simple razón de que nos deja su gran legado musical, sus composiciones Desde nuestros papás, nuestros abuelos, yo creo que él nunca va a morir Va a quedar en nuestra memoria colectiva, va a quedar en nuestros corazones Es la gran responsabilidad de nosotros como artistas, como imitadores El de transmitir un poquito, solamente un poquito de su esencia, de su carisma, de su entrega No me resta más que decirles eso, no ha muerto Hay también muchos memes burlándose Yo lo único que les puedo decir es que este artista a mí me da de comer hoy por hoy Y agradezco su confianza de los empresarios, de la gente que contrata mi espectáculo Y seguiré trabajando con más ganas, seguiré trabajando con más profesionalismo Y entregándome en cuerpo y alma a este gran icono, a este gran personaje Así que, el señor Juan Gabriel no ha muerto Está vivo, se los confirmo Hoy y siempre Choviendo está Y a través de la lluvia Hay un triste adiós Y un amor termina Mis lágrimas no miras La lluvia las confunde Y aunque yo estoy llorando Por mí No te preocupes Por siempre El Divo de Juárez El señor Juan Gabriel El Divo de Juárez El Divo de Juárez Gracias.